Hola muchachos, espero que se encuentren bien, vengo llegando de Valparaíso, así está rico el día, caluroso, simpático El ejército de Chile evalúa la precisión del sistema LAR-160 que tiene actualmente un ejercicio de tiro en Arica Entonces en fabricación local el sistema LAR, recordemos que corresponde a la brigada motorizada número 4 de Rancagua al ejército de Chile Efectuó una serie de ejercicios prácticos y tácticos con sistema de artillería de cohete LAR-160 En la fase de terreno culminó con el lanzamiento de cohete de entrenamiento trancal de 70 milímetros Lo que permitió comprobar la precisión de tiro de este tipo de armamento El sistema LAR-160 fue desarrollado a finales de los décadas de 1970 por IMI Hoy parte del Vinciste y incorporado al ejército del año 93 La misión LAR es batir objetivos a los batallones de infantería, unidades o tanques o camiones a largas distancias Es un Mercedes-Benz actualmente MB-2653 Equipado con dos contenedores de capacidad con 13 cohetes de 160 milímetros Que tiene un alcance de 45 kilómetros Para sus operaciones cuenta con un sistema de mando y control de fuego llamado NECULPAN Aquí está el MAESTRANZA o FAMAE Los productos de los cohetes MK-4 de 160 milímetros Diseño desarrollado en el año 2004 El sistema de entrenamiento de cohetes trancal de 70 milímetros Para el ejército redujo los costos de entrenamiento SAR-LAR-160 El cohete trancal es un tipo de cohete tierra-tierra Que porta cabeza de guerra de altos explosivos, marcadores de impacto o de práctica Tiene propalente, envase y composita gomosa Mire, para muchos, por estos días, si no mal recuerdo Va a estar el sistema GIRMAR en el norte de Chile Se va a probar ese sistema de lanzacohete Se los cuento para que sepan Hoy día se supone que un sistema de estos debería tener un alcance de 160, incluso 200 kilómetros Hoy día existen diferentes tipos de precisión y sistemas de misiles de tierra-tierra Entre ellos está la plataforma americana M142 GIMAR, la MB-270 MLR y el proyecto GMLR de los misiles ATAK y de presión STRIKER Misiles PRSM Va a haber una presentación, bueno, una práctica del sistema GIRMAR en norte de Chile Ahora en agosto Incluso pueden revisar un video que yo subí respecto a eso No tiene tanto alcance, pero yo, bueno, todos sabemos que este sistema LAR-260 Venía dentro, un poquito de historia, dentro del proyecto RACHO Que todo el mundo pensó o pensamos que se había finalizado Y aparece en una FIDAE el sistema TRANCAL Este sistema de lanzamisiles, incluso un sistema portátil Que puede ser incluso transportado por un vehículo 4x4 Incluso una camioneta Y así se da a conocer de cierta forma que FAMAD había seguido trabajando en el proyecto RACHO Con el sistema que hoy día nosotros conocemos como el sistema LAR-260 Eso fue por allá en la década de los 80 Se empezó a trabajar este proyecto De construir un nivel local, sabiendo un poquito la deficiencia que teníamos en ese concepto Hoy día se ha trabajado eso Se quiere 45 kilómetros no es mucho Hoy día hay sistemas que superan eso ampliamente Bueno Ahí vamos a ver qué hacen estos chiquillos de FAMAD Pero me parece bien Y se están probando el sistema HIRMAN en la zona norte de Chile Prontamente, no ahora Sino que creo que es en el mes de agosto Pueden revisar el video en el canal No me acuerdo mucho De cuando lo subí Pero se dio a conocer que sería este sistema que se probaría en el norte de Chile Me parece un sistema muy bueno